El agua es un derecho y una responsabilidad de vida. El agua es una necesidad y un valor económico, social y ambiental que tenemos el deber de preservar. El agua es un bien limitado y precioso. Es la responsabilidad y la materia prima con la que trabajamos en Aquamed. Aquamed es el principal instrumento del Ministerio de Medio Ambiente para el Desarrollo del Programa Agua en las Cuencas Mediterráneas. El Programa Agua es un conjunto de actuaciones nacidas del acuerdo entre los usuarios y la sociedad española con el objetivo primordial de asegurar la viabilidad territorial, económica y ambiental de los proyectos puestos en marcha. Aquamed y el Programa Agua forman parte del compromiso de todos con el desarrollo sostenible, con la continuidad de la vida y del ser humano. En Aquamed trabajamos en tres frentes. Incrementamos los recursos hídricos, mejoramos la gestión del agua y restauramos el medio ambiente. Nuestro aliado más valioso para conseguir agua donde hay escasez es la desalación, la alternativa más económica, flexible y limpia para garantizar el suministro independientemente de las condiciones meteorológicas. Aquamed tiene encomendadas y en marcha más de 100 actuaciones a lo largo de todo el Mediterráneo, con más de 1.000 millones de euros en obra licitada, unos 30 convenios con usuarios ya comprometidos en 2006, plantas desaladoras como Carboneras, Marbella o el Atabal que otros gestores anteriores construyeron y nosotros hemos logrado que ya produzcan más de 120 hectómetros cúbicos al año de agua. Este es el resultado de nuestro trabajo en 2006. Aquamed es un gran equipo humano. Mi trabajo es de recepcionista y me encargo de recibir las llamadas, gestionar la mensajería, me encargo de entregarles pliegos y con apoyo a administración y finanzas. Llevo tres meses aquí en Agua de la Cuenca Mediterránea y yo vengo de la otra sociedad, la Sorbida, Agua de la Cuenca del Sur y llevo desde el año 98 y me dedicaba a llevar todo el tema contabilidad, presupuestos, etc. Este año las clases han ido bastante bien, me gustaría que los alumnos asistiesen más a clase pero entiendo que por razones de trabajo y por motivos de prioridades hay que tener en cuenta que a lo mejor las clases pasan a un segundo plano. Espero seguir trabajando de la manera que lo hemos estado haciendo y conseguir todos los objetivos que nos hemos planteado. Estamos en el departamento de contratación, tenemos muchísimo follón porque desde que empezamos todo el tema de obras y tal estamos con muchísimo jaleo. Pues no sé, la puesta al día de cuadros, de pliegos, de contratos, de recibir documentación. Pues aquí nos dedicamos a hacer proyectos de construcción y luego a dirigir las obras de esos mismos proyectos. Entonces nada, pues ya llevamos aquí, yo llevo ya bastante tiempo porque ya estaba en la fase anterior, en la que éramos tras agua y nada, ahora el cambio fue un poquito difícil porque hasta que entraron los proyectos nuevos fue pasando el tiempo pero ahora ya estamos bastante a tope con muchos proyectos constructivos y las obras que van llegando poco a poco también. El año es complicado porque cada vez vamos avanzando y vamos sacando más cosas, con lo cual al final, pues oye, siempre hay más trabajo. Hemos pasado momentos difíciles, un poco no sabíamos cómo íbamos a tirar y parece que la cosa se demoraba. Pero hombre, una vez que ya vemos que los proyectos tiran para adelante, pues eso también es una satisfacción. Pues este año hemos conseguido la declaración de impacto ambiental de unas desaladoras muy grandes, por ejemplo la desaladora de Torrevieja, la desaladora de Águilas. También se han conseguido resoluciones de un montón de proyectos para hacer modernizaciones de regadío y mejoras en las infraestructuras. Pues aquí, nada, en el departamento de comunicación, pues la verdad es que se trabaja muy al día, es una forma de trabajo muy dinámico, no paramos. Ahora acabamos de terminar el CONAMA, un congreso nacional de medio ambiente, que hemos tenido que preparar una sala dinámica. Han venido pues muchos periodistas, hemos tenido también una cosa con los niños, una campaña con la Cruz Roja, bueno, somos un gran equipo y entre todos, pues las cosas van saliendo, pero al final todo sale. Casi 80 profesionales trabajando en 5 áreas y 3 delegaciones territoriales. Todos y cada uno de nosotros contribuimos a un aprovechamiento más racional de los recursos hídricos. En Aquamed mejoramos el abastecimiento urbano y los sistemas de regadío. Prevenimos los riesgos de las inundaciones, preservamos el medio ambiente, buscamos agua para siempre en donde hoy hay escasez. En Aquamed mejoramos la vida de los españoles.